El Frente Amplio va a llamar a los ministros a sala y va a seguir denunciando esta circunstancia y apoya las medidas que los trabajadores toman para construir y mantener sus salarios y mantener los puestos de trabajo. Pero el Frente Amplio no está en el gobierno. Puede tomar acciones legislativas, incluso acciones de apoyo. Pero quienes están en el gobierno tienen la responsabilidad de salvaguardar esos puestos de trabajo, de salvaguardar los intereses del Uruguay productivo, de salvaguardar de alguna manera el puerto de Montevideo. Y todo esto vemos que ha sido ruinoso, ilegal, ilegítimo, inconstitucional. Sin informes jurídicos ni económicos se cedió al puerto una empresa belga por 60 años, por 50 años más días que ya tenían. Inexplicable. Nadie ha escuchado hasta ahora una explicación en qué se favoreció el Estado uruguayo con este negocio. Hasta ahora nadie.